Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Arana Sabumaya Martínez Maldonado, tengo 8 años, estuve el tercer año en la escuela primaria y nació con el eterno, un nuevo espetino. Mis pacientes favoritos son con aranjeles, pacientes con mis amigas y disfruto mucho de él. Me da mucha alegría poder participar en este congreso durante. Arana Sabumaya Martínez Maldonado, tengo 8 años, estuve el tercer año en la escuela primaria y nació con aranjeles. Gracias.